muy buenos días estimado cliente estamos a 27 de octubre de 1919 estamos mostrándoles unos cover unos a los a los tapetes de los tapetes de un camari 2014 mire desde el trabajo que hacemos nosotros mire todos los tapetes nos estamos cubriendo con un cover para que no se le para que no se les para que no se ensucien para que no se ensucien estamos también le vamos a mostrar ahorita adentro también adentro también le ponemos mire aquí está mire ahí estamos ahí está aquí adentro mire para que se cubra la alfombra para que no se ensucie la alfombra para que si le cae toda o algo lo seca lo seca con la garrita y ya la alfombra no se moja ese es el cover que estamos poniéndole a las a los carros chicos carros grandes a los que gusten le vamos a enseñar acá enfrente ahora este es un toyota cámara y 2014 mire se ve muy presentable el carro miren aquí está aquí no 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 ya no más se le cae basurita y se aspira y a la alfombra no se ensucia no se ensucia tanto la alfombra esmómetro de terremotos recibir alertas y con estudios para mejorar el sistema recuerdo cuando ahí está le vamos a mostrar el otro lado si mi nombre es mi nombre es neto zaruditeo mi nombre es neto zaruditeo a las personas que gusten a tapizar su carro de adentro y las y las carpetes los tapetes a en nuestros carritos mire aquí también el lado del chofer el lado del chofer siempre se usa más porque es el que se usa más al lado del chofer mire hay donde se usa más este carrito hacía más o menos ya todo así los tapetes y adentro mire lo más este es el otro lado mire ahí también se le cae una soda o algo nomás le agarra una garrita y le limpia y ya no se tiene que ya la alfombra ya no ya no le pasa nada a la alfombra para que se cubra ahí también en estos carritos chicos en otro carrito chico más o menos así toyota honda nissan carro chico más o menos estamos cobrando estamos cobrando más o menos 100 dólares 100 dólares 100 dólares lo que está mirando en el vídeo mire lo vamos a tener los tapetes mire ahí están los tapetes miren mire estos son los cuatro se le cae una soda se le cae jugo ya nomás agarra una garrita y le limpia y ya no tiene que la alfombra ya no se va a manchar y cuando tenga basurita una garrita húmeda nomás le quita el polvito aquí y ya mire y no tiene que pasar la aspiradora ok muchas gracias y muy amable esto es todo por ahora pero vamos a estar subiendo vídeos ok muchas gracias y que pase buen día ok gracias bye bye